Esta mano está por abajo, porque aquí ya tenemos ramas que oscuras. Dejo salir, tengo la misma postura aquí, tengo la misma postura aquí. Esos son juegos que aprendemos en los ángulos. Cintura estapulada. ¿Cuáles son todos los juegos que hacemos? Cintura, cresta y lírica. Cintura, cresta y lírica. Cintura, cresta y lírica. Cintura, cresta y lírica. Cintura, cresta y lírica.